El primer arco iris que veo Imbécil Oye, es el primer arco iris que veo, pues Yo veo como... ya estoy viendo como tres arco iris ya Ah, ¿sí? Es que tú eres el duende que tiene la olla al final del arco iris Sí, te quiero la olla por la cabeza No sé si se aprecia en la cámara ¿Se ve algo? No, no se ve nada Os gusta filmando el cielo No se ve, vamos a ver A ver No se ve nada Ahí estoy yo ya Ahorita sale un arco iris Está lloviendo Porque estamos yendo por acá, si tenemos que ir por allá Vamos por allá, pero sí No, 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 no Bueno, esperemos que se vaya arco iris pronto Bueno, esperemos que se vaya arco iris pronto ¡Gracias!